En cada nuevo día, en cada desafío que enfrentamos, las maestras y maestros han estado ahí, guiándonos y apoyándonos en este viaje. Cuando hemos querido rendirnos, han sido quienes nos dan la fuerza para volver a intentarlo. Porque incluso cuando dudábamos de nosotros, siempre creyeron que podíamos lograrlo. Aún cuando no sabíamos el camino, nos lo enseñaron con paciencia y dedicación. Siempre recordaremos las valiosas enseñanzas que nos dieron, porque fueron la razón por la que hoy estamos aquí. Las maestras y maestros han cambiado la forma en que vemos el mundo, haciendo que todo sea más brillante y lleno de posibilidades. Gracias a ellos por compartir sus conocimientos, por inspirarnos a alcanzar nuestras metas más altas. Ellos nos enseñaron que las mejores lecciones están en todas partes, en cada experiencia de la vida. Queremos decirles que siempre recordaremos las lecciones que nos han dado, que con su ayuda hemos aprendido a saber cuándo debemos levantar la mano, cuándo darla a quien necesita y cuándo debemos hablar más fuerte. Ellos nos ayudaron a descubrir y desarrollar nuestras habilidades y convertirlas en un talento único. Nos enseñaron la importancia de trabajar en equipo y respetar las opiniones de los demás. Nuestros maestros plantaron la semilla con la que cosecharemos nuestros éxitos. Ellos nos enseñaron lo que verdaderamente importa, soñar en grande. Nuestro maestrano sítio. Y vamos a explicarles por lasumbres. CC por Antarctica Films Argentina